...su música, por supuesto, ellos van a ser los dos músicos, eh. Se va bien y después cumbia. ¡Fuertes los aplausos para él y a ustedes que tienen que ver ser el coreante, los delmantes! Señor, soy de corriente y orgulloso de serlo, de nacer en ese sueldo de idioma, bañer, y traemos como bandera a nuestro querido chamamé, esa mujer. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, chamamé, oh, oh. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están los músicos, la arena, oh, oh. ¡Abre todo lo que se hace conmigo, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Comenzamos, comenzamos con la maestra que traemos este mensaje musical para todos ustedes, queridos familia. ¡Abre todo lo que se hace conmigo, oh, oh, oh! Comenzamos, comenzamos a orar en la maestra de Maravillá, inmenza. ¡Vamos! Zanz,echpa 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 Zanz Zanz,echpa Zanz 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 ¡Zanz Zanz ¡Atenidos los aficiones! ¡De lo que están! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo mejor que vi en el teléfono de su viejo Fuerte llamó de fiesta Los años no fue ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué hacer, pero no sé qué hacer Me ponía todo bien, y si no volvieron a pasar Me hubiera ganado bien, ya lo digo Vaya por la luna de los niños, ¿sabes? Si no volvieron a pasar, si no volvieron a pasar Y si utilizas virtuales, Regresa Culuco pleno, y si no volvieron a pasar A mi durotearones con mujeres,issenesinde su calle al mar Culuco pleno, y si no vayan, ya lo digo Tengo colectivo y met попuzo Y sobre el colectivo me quiero agradecer Mi amorcito, yo no me ligío Tengo yo conmigo sin orgullo Y el aplauso, el aplauso, el aplauso bien grande para toda la parejita presente. Espectacular, mis amigos. ¿Cómo le están pasando? A ver dónde están los hinchas de River City. Estamos un poquito gritos. Y a ver dónde están los hinchas de Puntas. Eso, eso. A ver dónde están los hinchas de los del Puntas. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira sacando. De epidérico, de ser la tira que lo sé. Bueno, vamos a seguir saludando a toda la gente de distintos lugares de nuestra patria, de nuestra provincia. Gente de la provincia de Santa Fe, gente de Santa Fe, gente de Cerro Río, gente de la provincia de Buenos Aires, gente de Formosa, Santiago del Estero. Ahí están, viste, gente santiagueña, gente de Formosa, eso. A la gente de Misiones. Espectacular. Así es. Bueno, también tenemos un copo claro por ahí, Sotelo. A la gente de Buca, sí. A la gente de Buca. A la gente de Esquina. A ver, el filmador, el que está ahí con el corriente. Y a la gente de Mercén, con el corriente. Si Dios quiere este año, Vicky, no estamos en el Fonolaga por cerca de Londas. Chavo, si Dios quiere, está casi continuado. Yo ya le pedí una delante, ya me dio algo, así que no sé. ¡Viva el Ganchito Gil! Eso. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dedicar a tu concordano, amigo Sotelo, el Viento del Norte. ¿El Viento del Norte? Eso. ¿El Viento del Norte? Lo vamos a hacer, pero después también tenemos un pedido. Dorma y Ana, tenemos un pedido. Que es el Tordillo Negro para María y para Teresa. A ustedes que quieren visitar a la sobre el caballo Tordillo Negro de Londermonte. ¿Cuánto? Mirá que es el granco el caballo. ¿Cuánto? A veces. A veces. A veces. Bueno, seguimos. Seguimos con más chavales, con más música de Londermonte, por supuesto. Y les queremos comentar también que tenemos un trabajo discográfico grabado en vivo. Allá en la creencia, allá por los barras de Calzada, la provincia de Buenos Aires, hace muy poquito tiempo. También les queremos comentar que estaba terminando la grabación con el sello de Abraham de Luz. Un CD, material, todos los temas nuevos. De los del monte y también de las cumbias. Así que, eh, ya que ellos quieren la próxima y que andemos por acá, si nos la hemos preso, vamos a ver. Y si no van a ver por el Facebook, por el YouTube, van a encontrar el material nuevo de los del monte, porque nosotros vamos a subir en el YouTube, en el Facebook, todos los materiales de los del monte para que ustedes lo disfruten. Así que, seguimos, maestro. Cuando usted quiera, seguimos. ¿Te enteraste, para quién llegó? No, no sé. Ah, amigo, yo. ¿Y acá es el único de los vientos norte? ¿Y qué tal es ese? En los montes, pues. ¿Y por qué tal le dicen el viento norte? Porque son calientes, fuertes y secos. ¡A la que le puso un guardiño! Eso, 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 eso. ¡Continuamos los vientos norte! Y aquí está el voto. ¡Dámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Roosh! Ojo! ¡Vamos! 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 una vez ta tarde a ver, esa mujer está mojita vamos, oh a ver, eso, eso, eso eso ahí viene con su corazón abajo, abajo ¡fíjate! ahí va teniendo, veniendo compasiendo, venidos ¡Gracias! 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 ¡America! ¡Gracias! ¡Dios corazón! ¡Vamos a favor! ¡Agua! ¡Vamos a vigor, veo, veo! ¡Cuáles son Ryan! ¡Lleva! ¡Jенняia haدا! ¡Gracias! 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 ¡Es la cabeza rocaña de Santa Vecina! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Sigue volviendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Campa! 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 ¡Ay! ¡Muchísimas gracias, amigos! ¡Tenemos los queridos soteros! ¡Bien! ¡Vamos a hacerlos, amigos! ¡Vamos a hacerlos, amigos! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí, chicos! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡La parte final del 15 metro! ¡Se viene la parte final de los Adamonte! ¡Porque pues se viene los menchos de la copia! ¡Asi que... ¡Seguimos! ¡Para que lo disfruten de la parte final! ¡Viva! 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 ¡Aquí está el volante! 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 ¡Aquí está el volante!